...que el adolescente de 15 años que sufrió un coma diabético mientras pasaba las vacaciones con su familia, estamos hablando de Candela Sacone, de 15 años, está grave, pero está respondiendo también a los estímulos que le están dando allí en República Dominicana. Pero bueno, ella sigue en estado de coma, respirador artificial, cuidados intensivos, y queremos hablar con la familia para ver de qué manera se la puede traer al país para que tenga también otro tipo de asistencia y cómo están allá. Romina es la tía de Candela. Gracias por atendernos, Romina. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por estar al pendiente. Nosotros estamos acá con un rayito de esperanza, así que justo ahora mi hermana entró a recibir el parte médico con el papá de Candela y es el primer parte médico que estamos como eufóricos, un poco entusiasmados y nos estamos llorando desesperados porque anoche tuvimos esa noticia de que Candela estaba respondiendo a la diálisis y que estaban logrando balancear el pH en sangre. Nos siguen diciendo todo el tiempo que el estado de Candela es crítico, que Candela llegó con un estado incompatible con la vida y que sí, en un estado grave, pero el hecho de que anoche, no, perdón, antenoche, el estado de la noche le conectaron el equipo de diálisis. Sí, y empezó a responder. Desde ayer a la mañana, sí, desde ayer a la mañana, Candela dejó de empeorar y empezó a balancear sus niveles de pH en sangre y ahora, nada, vemos esta ley de mejoría que para nosotros es todo. Romina, ¿no se la puede trasladar por ahora? No, Candela está muy inestable. Estamos en contacto con los médicos del Garrahan y los médicos de acá, que el plan es trasladarla a un avión sanitario, pero por el momento Candela está muy inestable, así que no es una opción. A ver, ¿qué indicios hubo? ¿Qué señales tuvieron ustedes? Si es que las tuvieron, punto uno y punto dos, es saber si Candela tenía una enfermedad de base. Bueno, Candela no tenía nada, es una nena súper sana. No había hecho antecedentes de diabetes en la familia. Candela empezó en la noche, el día que íbamos a viajar, nos dijo que estaba con náuchas, que se sentía un poco mareada, pero que estaba bien. Le dijo, Candela, vamos a la salita igual, le dijimos con la familia, vamos a la salita igual para que te den un caliberado o algo, porque tal vez es producto del viaje. Por ahí estaba un poco nerviosa de que volábamos ese día. Cuando llegamos a la salita, la médica dijo, no, ustedes tuvieron todo, le vamos a dar un poco de suero. Sí. Y buena con ustedes. Candela se sentía un poco agitada, ahí vomitó en la salita, y la médica le hizo la prueba de glucemia, y la tenía totalmente disparada, en tres y cuento, y le dijo, acá se va en ambulancia. Y ahí la trasladaron al Centro Médico Punta Cana. En el Centro Médico Punta Cana fue todo un desastre, la verdad es que creemos que hoy el estado de salud de Cande, que está peleando por su vida, tiene que ver con la desatención que estuvo ahí, con lo que demoraron en hacer el traslado. ¿Y ahora dónde está Cande? Y Cande la logramos trasladar a Santo Domingo, después de toda la ayuda de ustedes que se hicieron presentes, trasladarnos a Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana, y está en el Centro Plaza de la Salud, que está atendida con un equipo médico espectacular, y está todo el mundo pendiente de la evolución de Cande, está monitoreada 24 horas, le pusieron el equipo de diálisis para ella, para que le esté haciendo la función de su riñón constantemente, y un electroencefalograma para ver cómo evoluciona el tema del edema cerebral. Exacto, el edema cerebral, totalmente. Por allí se dijo, por eso me interesa que vos lo puedas aclarar, Romina, que tenían problemas con el costeo de los gastos, como el seguro médico que uno saca cuando se va de viaje, no cubría todo, ¿qué tipo de diálogo tuvieron y qué le dijeron a ustedes? Sí, el problema inicial, por lo que nos contactamos con ustedes, que Ana Calero estuvo haciendo todas las interacciones, y también la cónsul argentina en República Dominicana, y gente del Ministerio de Salud allá, como Alejandra Cederola, estuvieron haciendo toda la movida, porque el seguro médico no nos cubría, nos decía, nosotros te damos el traslado, y ahí se termina tu póliza, y digo, ¿el traslado de la nena a dónde? Estamos en un país extraño, no sabíamos dónde llevarla, necesitábamos una cama de terapia intensiva, con un respirador, con un intensivista, con un montón de cosas, y el llamado fue hacia ustedes, porque estábamos desamparados, en un país extraño, donde han detenido un estado de salud tan grave, que la clínica no nos permitía, ni siquiera poner un depósito en efectivo, ni con las tarjetas, porque necesitábamos un respaldo de una empresa, que diga que somos solventes, que se hacían cargo en el caso, en que nosotros no paguemos. ¿Y esto lo lograron? ¿La empresa por la cual sacaron el segundo médico? ¿Les dio el respaldo? Después de todo esto, ASICAR apareció, se puso una persona a nuestra disposición, y nos dijeron que se iban a hacer cargo, hasta el momento, se están haciendo cargo de los gastos de cambio, hoy nos reintegraron en el depósito que pusimos, para que a Cande la ingresen, y nos dicen que se van a hacer cargo del avión sanitario, para que Cande sea a trasladar a Argentina cuando sea posible.